Unidad 2 Métodos y equipos de perforación Al financiar esta unidad, el estudiante será capaz de describir los métodos, las propiedades y los sistemas de perforación para su aplicación en minería. Introducción Parámetros claves Importancia del proyecto, vida útil y reserva B. Programación de producción, planeamiento minero C. Parámetros de diseño, mallas de perforación, perfiles de transporte y secciones D. Tecnología disponible, equipos y máquinas E. Factores operacionales, días de trabajo, sistema de turnos E. Índices operacionales F. Costo estimado Reservas Determinando las reservas Con el yacimiento se procede a calcular el volumen del mineral que podría extraerse Reservas probadas Con los sondajes y muestreos obtenidos como base del resultado, se calcula el volumen del mineral Estos estudios nos permiten establecer matemáticamente la geometría del yacimiento de reserva Ley del mineral y volumen Porque estos indicadores nos orientan a la continuidad Reservas probables El yacimiento y sus características determinarán económicamente construir y operar la mina El volumen del mineral identificado será suficiente Es decir, que este volumen de mineral obtenido será como reserva de valor económico Planeamiento de minado Todo planeamiento de minado está basado en el futuro Como propósito fundamental es de proyectar la vida de la mina a lo largo del tiempo Buscando nuevos horizontes y adaptarlos, su existencia a los sistemas que se viven ¿Por qué debe hacerse? La planificación se debe realizar con cuidado y no incluir actividades innecesarias para cumplir con el objetivo La planificación eficiente debe cumplir las metas con técnicas operacionales Combinándola con sus elementos de desarrollo Es fundamental analizar la malla de perforación y sus costos De la teoría a la práctica Observamos una malla de perforación Elaborada por la compañía minera Volcan Donde se aprecia un avance lineal Con estándares de perforación y voladura en la zona minera Se presenta una sección de 4x4 metros Un tipo de roca 2 La perforación se realizó con guiombo electrohidráulico de una marca Boomer 281 de 12 pies En la malla de perforación se tiene 4 taladros de alivio y 39 taladros de producción Con espacios y burden de 0.70 metros Compañía minera Volcan Fecha técnica de perforación y voladura para la elaboración de coca Roca tipo número 2 Fecha 11 de junio de 2021 Perforación Número de taladros perforados Dos pulgadas de diámetro En total tenemos 43 Número de taladros con rimadora de 3.5 pulgadas de diámetro Se tiene 4 Número de taladros de alivio en la corona 0 Número de taladros cargados 39 Longitud de barra 12 pies 3.66 metros Perforación efectiva 95% Sería igual a 3.44 metros Eficiencia de voladura 90% Entonces sería 3.09 metros Metros perforados Con taladros de 2 pulgadas de diámetro Total serían 147.8 metros Metros con rimadora taladros De diámetro 3.5 Total 13.8 metros Voladura Semexa 65% 1.51 pulgada de diámetro Por 12 pulgadas En el arranque Tenemos 4 Total de taladros 10 Entonces el total de cartuchos Van a ser 40 En la ayuda Tengo 4 Por Taladro 9 Van a ser igual a 36 Total de cartuchos Cuadradores Número de taladros 4 Por 8 Nos van a dar 32 Cartuchos en total En las Adastras Número de taladros 5 Y cartuchos por taladro 9 Igual a 45 En total Número de taladros 17 Y en total Número de cartuchos 153 Semexa 60% 1.25 pulgadas Por 8 pulgadas Para el semiperímetro Número de taladros 7 Por Cartuchos por taladro 8 En total 56 Semexa 45% 7 octavos de pulgada Por 7 pulgadas Con tubos PVC Y tacos Para el perímetro Tenemos 15 Y Cartuchos por taladro 6 Hace un total De 90 Cartuchos Ahora veremos Accesorio de voladura Excel De media pulgada De sección Tenemos 39 unidades Pentacore 120 pies En metros 360 Mecha lenta 14 pies Igual a 4.3 metros Mecha rápida Igual 2 pies A 0.6 metros Fulminantes 2 unidades Conector 2 unidades Rendimientos Avances Por disparos O sea Metros lineales Va a ser igual A 3.09 Kilogramos de explosivo 72.27 Entonces Una factor de potencia En kilos Sobre toneladas Va a ser 0.42 Factor de perforación Metros perforados Sobre metros Sobre metros De avance 47.78 Peso específico De la roca Toneladas Entre metro Cúbico Igual a 3.5 Costo total Dólares Metros lineal 246 Costo total Dólares por frente 762 Análisis de precios Unitario Los factores Los factores Que intervienen En un análisis De precio Para una partida Rampa positiva De 4 por 4 metros Son Rendimiento Longitud de barra Longitud efectiva Eficiencia de voladura Número de taladros Perforados Número de taladros Disparados Volumen calculado Volumen roto Tonelaje roto Factor de potencia Velocidad de perforación Horas por guardia Peso específico Del material Dicha técnica De perforación Y voladura Para la elaboración De costos Las partidas A considerar Son Mano de obra Materiales Explosivos Implementos Y herramienta Equipo Para cada partida Se analiza Cantidad Unidad Precio unitario En dólares Parcial Subtotal Y Se obtienen Precios totales Por cada partida Para obtener El costo directo Lo obtenemos Sumando El Los precios totales De cada partida A la vez Le vamos Incrementando El 25% De Gastos generales Y utilidades Del costo directo Una vez Sumada Eso Tenemos El costo total En metros lineales Y Para obtener El costo total Del frente Multiplicamos Por metros lineales Conclusiones Durante la perforación Se llegó A determinar El factor De carga De cada uno Logrando Una reducción De 0.35 A 0.23 En el último disparo La fragmentación Obtenida En los cuatro disparos Realizados Fue buena Con una presencia De 5% En bancos Este porcentaje Se vio afectado Luego A la caída Imprevista De una parte De los astiales Del estómago Logrando Aumentar La presencia De bancos Y afectar La calidad Del mineral Además Se logró Determinar Observando El resultado Del segundo disparo Que la secuencia De salida De los taladros No deben ser De periodo largo Ya que Están expuestas A tener Tiros Soplados Debido A la distancia Cercana Entre taladros Los Dos 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 ¡Gracias!